hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal AR bricolaje este vídeo va dedicado para las personas que no se dedican a la carpintería pero que me han pedido cómo pueden hacer una base giratoria para manualidades para pasteles para fotógrafos para tiktokers para presentar tus productos para lo que sea vamos a ocupar pura herramienta manual la única herramienta eléctrica que vamos a ocupar es un taladro y por lo general en todas las casas hay un taladro y si no pues también a poder hacer la perforación con alguna otra cosa con un cuchillo con una navaja o con algo pero prácticamente todo va a ser con herramienta manual y fácil de hacer lo único que sí tienen que conseguir es una base como ésta esta base la pueden conseguir como un mecanismo giratorio base giratoria o lazy susan de esa manera pueden conseguir esta es muy pequeñita esta mide 7 centímetros 7 centímetros por 7 centímetros me parece que es como de 25 kilogramos puede soportar aquí en mi perfil dejé un vídeo en donde hice una base giratoria para una pantalla y ese mecanismo giratorio soporta hasta 300 kilogramos entonces hay para el peso que tú quieras únicamente fíjate al momento de comprarla esta pues es sencilla y es pequeña y únicamente la vamos a ocupar para esto pero uses la de 25 kilogramos o la de 300 kilogramos todas se instalan exactamente igual bueno para empezar ya que tienes tu mecanismo giratorio vas a necesitar las tablas a la medida que requieras el círculo en este caso ya tengo aquí mis dos tablas esta va a ser la base esta va a ser la parte de arriba yo la parte de arriba la voy a redondear entonces si tú quieres puedes redondear tanto la base como la parte de arriba en este caso como es un simple ejemplo únicamente voy a redondear la parte de arriba cuando compres tus tablas que te las den cortadas a la medida que tú vas a querer tu círculo si se dan cuenta no sé si se ve muy bien ahí en la pantalla aquí está el círculo el círculo pasa pegadito a los cuatro costados esta que va a ser la parte de arriba la que va a ser redonda antes de cortarla en esta parte de aquí atrás marca una x para ubicar exactamente el centro y en esta que va a ser la parte de abajo que es la base vamos a marcar la x aquí en la parte de arriba ya que tenemos marcadas nuestras dos piezas ahora vamos a cortar esto ya sea con una cegueta o con una cierra o con un cuchillo con lo que tú tengas con un cuchillo ya que tenemos marcadas nuestras dos partes lo que vamos a hacer es cortar nuestro círculo y ya que lo tenemos así con una lija de grano 60 vamos a ocuparla para hacerla completamente redonda vamos a revejar todas estas partes ya que lo tenemos así vamos a agarrar una lija del número 100 o 120 ya nada más para darle una lijada más ahí está yo como ahorita nada más la quiero para mostrarles cómo se va a hacer no la voy a lijar aquí arriba pero ya ustedes la tendrían que lijar con una 120 y ya si quieren para que quede más finito una 220 y le ponen la pintura o el barniz o lo que ustedes quieran en esto que es la parte de arriba le vamos a dar la vuelta y vamos a centrar esta pieza la vamos a centrar bien y vamos a marcar cada uno de estos hoyitos ahora con un martillo y con un clavo vamos a hacer un hoyo en cada en cada marca de estas ahora en esta que es la parte de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo a colocar nuestra pieza bien centrada ya que tenemos nuestras cuatro marcas esta pieza que estoy girando la vamos a dejar así y aquí en esta esquina en esta esquina voy a poner una marca así ya tengo mis cuatro marcas y tengo esta marca también en esta en esta que hicimos acá vamos a perforar con la broca de tres octavos de pulgada aquí ahora si vamos a atornillar nuestra base en esta parte donde hicimos la perforación vamos a usar tornillos de media pulgada de alto o piejas tornillos o piejas ahora esta es la parte que va a venir acá es la que va a girar entonces la vamos a poner así y vamos a hacer que esta parte esta en donde va a entrar el tornillo coincida con la perforación de aquí atrás con esta y y por acá vamos a ir viendo en donde vamos a colocar los tornillos de la parte de arriba ahora lo giramos lo giramos y vamos a meter el tercero y ya de esta forma queda tu base giratoria para pasteles manualidades para lo que tú quieras si quieres enseñar un producto pones tu producto y le das vueltas para que lo vean completo igual puedes poner una cámara y hacer tomas de 360 grados o únicamente seguir el recorrido de un vehículo de lado a lado bueno con la cámara vamos a poder hacer tomas de 360 grados o también hacer un simple recorrido de lado a lado bueno amigos pues eso es todo espero que les sea de utilidad y muchas gracias gracias